Necto, Necto, hey Necto, no te has bañado Mira la vacuita como le mete la lengua en el mero jufu jufu Bueno, hoy si ya trajeron agua Fíjense que ya llevamos dos días sin agua y probablemente mañana tampoco va a haber Esta pila ya estaba con poquito Pero ya trajo el patrón, hay un bidoncito con agua Nos ha bañado hoy viejo Oye, cuando empezamos aquí en esta pila ve Aquí cabe el cabalito usted a lo largo Con la chibola me tiraba así Ahí el gancho ponjola Pues si Bañe viejo Bañe viejo Me voy a tres seguncitos Chulunella se llama Y tiras ahí Y nosotros la vamos a lavar con un masconcito Necto le va a lavar los huevos Milton que le metas la manguera para que le quede limpio el botón El escape El suegro Ah, ah, ah Milton Ah, el suegro ¿Cómo así, Milton? El escape O sea que el viejo sigue contento Porque No, por eso que a mí no me hablo fuerte Y yo A esto le digo Apágalo Es cierto Mira apaga el chobro Le digo Mira que está No sé qué Y Milton tenía la manguera Es que a Necto no lo quiere este viejo Montájate en la vaca vos Hay que hacer Ay, tía la tienda No se mueve Ella no se mueve Y suele en esa te subí Y suele en la masita Esta no la dejan No dejes la mansa Pero yo quisiera ver que la hagas caminar Por todo eso Hacele que camine Hacele que camine Hacele que camine Ahí va, ahí va Hacele que camine Hacerte una vueltadita Hacele que camine Hacele que camine El perro le asustó Hacele que camine Hacele que camine Hacele que camine Vamos a ver si toma agua Este viejo de río Comiado de Hacerte Mira, comiado de gente Mira Es peor podrido de los riñones Ah, no No, empecé de pozo Y se van oignados Sí, de pozo Pero allá en el pozo Hacele que camine Hacele que camine Culebra No se mueve Algo Culebra no no ve nada y no ve nada no hay venado que onda no me esté lamiendo más que tú lengua bien garrafosa tomen agua vaquita pero eso es fuerza el patrón para que ustedes están pérez que no me voy a lamer pereción ve barbaridad con te aquí también me puede estar quieta usted es la que mete las patas mira ponde ahí no alcanzas es que tiene miedo el agua como le da la estela así le hacía a él mire si hombre tome agua pero venía llena va a ver la tiene que decir doscientos veinticinco galones le agarra cincuenta barril ah es que aquí va hasta dónde van cincuenta galones cúbicos cubito tome huevita vaquitas y a poquita hay loco el loco y a poquita hay loco ajá porque estás enojada vos decime decime porque estás enojada y por qué les han traído agua tienes que estar contenta que estás enojada y 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 Dale patrón, dale patrón Dale patrón, a nombre si Necta es el corralero Si don Necta puede manejar ¿Cómo que fue? ¿Cómo que vi? Ahí estás ¿O lo mismo no quiere manejar? ¿Más? Uy, 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 uy Hey don Necta, bárbaro Dale Gran susto que le sacaste a Milton Unas dos bombas tienen de ir Unas dos bombas tienen de ir ¿Puedo viejo? No está fácil ¿Por qué no le meten la manguera? Dejado la manguera Pues sí, allá lo le... Por eso mejor con la manguera Cali, así como le saca diésel al camión Aquí está la manguera, ve No se puede No se puede No le va a poder jamar Con un pedazo Ah, el pedazo No está roto No, pero con el cántaro lo vamos a hacer Lo está roto, pero el cántaro está doblado allí, mira El viejo está acostumbrado a chupar Una vez allá en Santa Lucía le dejaron la manguera y está una ligosa casi desfecha ¿Una qué? Ligosa A veces también hay cucarachas ahí en medio de la manguera A veces también hay cucarachas ahí en medio de la manguera Que ya probamos con estas, pero como están demasiado largas, no Es larga, no, pero es más corta que esa De llegar llega Esta pila tampoco tiene agua Pero mira, aquí ves Ya Va a chupar, viejo Vamos a ver qué tan fuerte chupar este viejo Eso ya no Vamos a ver la puntita, viejo Puede llegar porque no está muy lleno ya No está muy lleno ya Puede llegar Tal vez no hay una cucaracha en medio, viejo De la traga Viene, viene, me viene Ah, no, espérate, que no la ha metido todavía Viene, vaya, vaya Viene, vaya a tragar palvo esta vez el viejo Ludo, está atando el viejo Dale, dale, cariño Dale, viejo Que usted está acostumbrado a chupar, viejo Ya llegó No hay una polla Ahí Todavía chupa bien este viejo Va Ya tenemos agua Ya tenemos agua Ya tenemos agua Ya está enchutado ahí No No hay una polla No hay una polla No hay una polla Ah, ¿no se ha bañado el viejo? No No se quiso se empaga la pila Dije un poquito porque Si no están para lavar los campos No se quiso meter la pila de las vacas No, Naita le iba a lavar los huevos Ajá Y Milton le iba a lavar el zanjo El escape El escape Jajajaja Un palo tenía para remunerar Ajá, tenía un palo para hacerle así Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Este viejo hijo lo hacen pasado a ustedes Mira, como es humilde el viejo Muy humilde Si quiere trabajar con el rastro, no puedo Mi Cristo ya no me haja No, no Ya le voy a hacer que se lo pida No, no Si se apagaba y todo Así el tramo Ah, es que tiene si caso Y la rastra Aguada Estamos fregados entonces Mejor sientes Sientes, Jajajajaja No le gusta estar enfermo No le gusta Y que más va a estar enfermo Se sienta y se enferma Ya se va a acostar la marca Están de Aragane Los Corraleros Los Araganes No, los Corraleros Araganes No, Dilla Libra vamos a poner Nada Aquí ve la foto ¿Cómo le ponemos al título, Jajajajaja? Elija, el título que este elija la vamos a poner Huevones Huevones Jajajajaja Muy pesada la palabra Jajajajaja Híjole Milton Puerta Milton Puerta No, los huevones Los huevones la vamos a poner Calen A la miniatura Me ofende porque en las tres estoy trabajando Sí, pues sí Pero tú estás de huevón ¿Sí o no, Calen? Vaya Huevón Huevón de calen que le paga la roncha Ahora sola Ahí está abajo Muchachos Aquí la palabra huevón Le decimos a alguien que no hace nada Que es Aragán Que no le gusta hacer pelón Y el huevudo es el calenque Le cuelgan al tanate Jajajajaja Ayúdela, verán Huevón ¿Cómo la comida, Calen? No te captegas